Mírame, eres tú, tus obras son bellas, oh Dios Cielo, tierra y mar se juntan para rendirte, oh no Con mis ojos hoy yo veo lo que hiciste con tus manos Jesús abre hoy mis ojos y déjame ver más allá La tierra cantará, te adorará Fuerte y grande eres tú, como una montaña, medio del esplendor Tuya adoración, puro eres Señor, como miel resplandeces, tuyo soy Mírame, eres tú, tus obras son bellas, oh Dios Cielo, tierra y mar se juntan para rendirte, oh no Con mis ojos hoy yo veo lo que hiciste con tus manos Jesús abre hoy mis ojos, déjame ver más allá La tierra cantará, la tierra cantará, te adorará Fuerte y grande eres tú, como una montaña, medio del esplendor, fluya adoración Fuerte y grande eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuya adoración Tuya adoración, puro eres Señor, como un día de desplendor, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy Hola, bendiciones Estamos muy contentos que nos acompañen en su programa Tiempos Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes Les invito a un tiempo de oración Padre nuestro que estás en los celos, santificado y alabado sea tu nombre Señor Gracias por darnos vida Señor, gracias por darnos salud Señor Ahora te quiero pedir que nos protejas y que nos bendigas siempre Señor Que nada malo nos pase y que siempre estés con nosotros Señor Provea a los pobres Señor, cuida a los hermanos misioneros a donde sea que vayan Señor por favor Cuida a mi pastor y a mi pastora y provee, bendice y cuida a tu pueblo real Señor Te pido todo esto y lo agradezco todo en nombre de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre Bienvenidos a Tiempos Te agradecer por el canto de mi corazón Te leo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar a cantarte mi Dios Y sé que hasta el final Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar No es mi voz de Dios No es mi voz el talento que Dios me ha querido explicar No es mi voz el talento que Dios me ha querido entregar Yo canto el canto de mi vida Yo canto el canto de esta vida Me da por lo que es vanita Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad Cantando hoy con mi vida Cantando hoy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar Tendrá que esa fe Tendrá que esa fe Tendrá que esa fe Tendrá que esa fe Tendrá que su suerte no cantar Y él leo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar No es mi voz el talento que Dios me ha querido entregar Y él leo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar No es mi voz el talento que Dios me ha querido entregar Buenas noches mis hermanos En esta hora me presento soy la hermana Magali González Junto a mi familia mi esposo José Neira y mi hijo Brian Yo tengo tres hijos pero dos ya no están conmigo Están por su trabajo hay uno en Santiago y el otro está en Calama Saludar a nuestros pastores y a todos mis hermanos que nos están viendo en esta hora que el Señor les bendiga Darle gracias al Señor por este tiempo que hemos estado en casita Agradecer al Señor porque nos ha guardado Ha sido con nosotros Tenemos vida, tenemos salud, no nos ha faltado nada y eso es misericordia del Señor Alabo al Señor porque él ha guardado a mi esposo en su trabajo A mis hijos que están lejos que andan en la calle muchas veces El Señor ahí los ha protegido Y confiando en el Señor que él dijo que él iba a cuidar a su pueblo Y nosotros somos parte del pueblo del Señor También saludar a todos mis hermanos jóvenes A mi hermana señorita Que el Señor les bendiga Que tengan ahí la fe en el Señor Sus ojos puestos en Cristo el Señor Porque hay muchas corrientes mundanas Que traen a los jóvenes Los quieren sacar de la iglesia Hay mucha tentación para los jóvenes Y yo en esta hora Si les puedo dar un consejo a mi hermano Aférrense del Señor No se aparten del Señor Porque el Señor viene pronto Y tenemos que estar a cuentas con él Así que hermanos señoritas Hermanos jóvenes En el nombre del Señor Yo los hinto a seguir a Cristo el Señor Que nuestros ojos estén puestos en Jesús Mi hermano Brian va a leer una palabra del Señor Una porción Ahora voy a leer una pequeña porción de la palabra del Señor Que se encuentra en Proverbios capítulo 4 versículo 23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Porque de él mana la vida Amén El Señor bendiga esta porción de su palabra Amén En cada corazón Mire tiempo atrás Yo escuché una experiencia de un hermano Que decía mucho contento Un hermano me parece que era de la JV Y todo en la iglesia donde él iba Mucho contento Le preguntaban como esta hermano Mucho contento Un anciano Y siempre él con una buena cara Con una sonrisa Con una sonrisa saludaba a todos sus hermanos Y sabe Un día este hermano no fue a la iglesia Le echaron de menos Los hermanos como estaban acostumbrados a su saludo El hermano no fue a la iglesia En que condiciones vivía Él decía Como esta hermano Mucho contento Nosotros a veces Nosotros a veces tenemos Entonces Pero sabe lo que él tenía Él tenía Él tenía a Cristo en su corazón Y cuando uno tiene al Señor en nuestro corazón Lo tiene todo Así que hermano Si usted está decaído Anímese El Señor le dé ánimo Pídale al Señor Pídale al Señor Fortaleza Pídale al Señor Si se encuentra enfermo Por algún motivo Dele gracias al Señor En todo y por todo Y pídale al Señor Él es nuestro refugio Es nuestro amparo Es nuestro pronto auxilio Así que si usted tiene algún problema Alguna dificultad Ore al Señor Si está contento Cante alabanza Dice la palabra del Señor Ahora Vamos a orar al Señor Y mi esposo va a llevar la oración Que esta oración Va a ser Por los jóvenes Y por la Señorita Y que el Señor Les bendiga Mi hermana Señorita Les mando un abrazo Enorme Y a los jóvenes también Mi esposo lleva la oración Amén Lo vamos a hacer por la gloria del Señor Padre Santo Celestial Bendito mi Dios En esta hora Te damos las gracias Por tu infinito amor Por Dios mío Su misericordia Amén Padre mío Para con nosotros Señor amado Padre Santo Celestial Porque al poder ver el Señor También ahí en las redes sociales Señor bendito De los cielos Todos tienen algo bueno que decir Lo bueno que ha sido con ellos La bendición que ha traído a sus vidas Padre Santo Celestial Bendito y alabado sea tu nombre Para siempre Oh Dios de la gloria En esta hora Señor misericordioso Misericordioso Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío A los jóvenes A los jóvenes A los jóvenes A los jóvenes Guárdale Guárdale Señor bendito Oh Dios de la gloria Oh Dios de la gloria Por misericordia Oh Dios de los cielos Bendito sea tu nombre Dale fuerza Corazelo Señor Cobertura sobre ellos Padre mío Oh Padre Santo Bendito y alabado sea tu nombre Padre mío Los cielos Porque con usted Somos más que vencedores Vencedores Señor A la tentación Vencedores Padre mío Santo de los cielos A todo mal A todo peligro Que el enemigo tenga Contra nuestras vidas Padre mío Allí está su cobertura Padre mío Usted se levanta Como un poderoso gigante A todo aquel Que en usted confía A todo aquel Padre mío Que en usted derrama Amén Padre Santo Allí está usted Dios mío Para librarlo Para protegerlo Padre mío Para guiarlo por este camino Gracias Gracias Padre mío Muchas gracias Bendícenos Padre mío Te lo rogamos humildemente En el nombre glorioso Maravilloso De Cristo Jesús Su Hijo Nuestro bendito Y buen Salvador Amén Amén Señor Y el Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Yo pertenezco a la familia Bastia Retamal Mi nombre es Marucela Retamal Y quería contar mi testimonio De como Dios Me llamó al evangelio A los caminos de él Yo tenía 17 años Y aproximadamente Y yo tenía depresión Nunca fui a una clínica Nada de esas cosas Pero yo tenía depresión No quería salir de la casa Estuve 8 meses Estuve 8 meses encerrada No quería salir Vivía con mi mamá Y yo era una persona Que siempre todos los días estaba llorando Yo cantaba Yo cantaba Pero Llegó un momento De tanto De tanta depresión Y tanto Llanto Que estuve todos los días llorando Que Que Yo Mi corazón Empezó a cambiar Mi corazón Físicamente Yo Me empecé Me comencé a sentir Más cansada Más Un cansancio Que no Ya no me dejaba cantar Y Pero mi vida era así Era de Era Mala Porque Yo vivía Llorando todos los días En una depresión Muy grande Pero yo Creía en Dios Porque Mi mamá me llevaba A la iglesia Cuando era niña Y mi mamá siempre Me hablaba de Dios Y mi papá también Y Y por eso siempre Creía en Dios Nunca pensé en matarme Porque yo sabía Donde podía ir Sabía todo eso Pero Yo Ahí vivía con la depresión No conocía al Señor Y Me acuerdo que A veces yo Tanto Lloraba Mis primos Me invitaban A A pasear A la playa Y yo no quería No quería salir Y Y me acordaba que a veces De tanto llorar Me encerraba en la pieza Me tiraba Al suelo De boca abajo Y Y No me acuerdo si gritaba Pero me acuerdo que lloraba mucho En un momento lloré mucho Y le dije Adiós Mencioné a Dios Le dije ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? Le dije al Señor Y yo seguía llorando 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 ahí Tirada en el suelo Y Yo así era mi vida Y Me acuerdo que una noche Estaba Ahí Mirando el techo Estaba acostada Mirando el techo Y De repente En un momento a otro Sentí como que mi cabeza Se estaba durmiendo Sentí que mi Cabeza Como que si mi cuerpo Se me quisiera dormir Sentía que mi cabeza Se me estaba durmiendo Y después siento que mi boca Se me estaba durmiendo Y un lado de mi boca Estaba Como botada Sentí mi boca Chueca Y Yo dije ¿Qué me está pasando? Porque tenía 17 años Yo No sabía que me estaba pasando Y yo le dije Y yo empecé a clamar al Señor Y empecé a decir Que tenga misericordia de mí Que no me quiero morir Y le rogaba en mi En mi mente En mi pensamiento Porque Yo no podía hablar No podía mover la boca Mi boca estaba como dormida Y yo ahí clamando a Dios En mi mente Porque me acordé Que hay un Dios Que Dios existe Y en ese momento En donde más necesitaba En donde más me asusté Y más necesitaba de Él Mi mente Mi pensamiento Empezaron a clamar a Dios Pidiéndole misericordia Y Dios Llegó al instante Esa fue la primera vez Que yo sentí El poder de Dios El poder de la sanidad Porque Me acuerdo que yo Mientras clamaba Sentí en mi cabeza Un poder grande Y que me estaba sacando Todo eso De que mi cuerpo Se me estaba durmiendo Se me empezó a dormir El cuerpo de aquí De la cabeza Hacia abajo Y yo Mientras clamaba Porque yo sentí Que mi cuerpo Ya no respondía A mi cabeza No podía mover mi cara No podía mover la boca Y yo mi mente clamaba Y mientras clamaba Llegó el Señor Con su poder Me sacó Eso No me alcanzó A dormirme todo el cuerpo Para abajo Pero para allá iba Pero yo Como clamé Al Señor El Señor Me sacó eso Llegó como hasta el cuello Y después me lo sacó Y yo Nunca jamás Había Vivido algo así Nunca Había sentido El poder de Dios Pero Esa noche Lo sentí Y ahí me di cuenta Que Dios Es grande Y que Dios Tiene misericordia Y que Dios Es bueno Y que Dios Tiene poder Que Dios sana Ahí fue donde Me di cuenta Que Dios sana Que Dios tiene poder Y yo No servía El tiro a Dios Pero fue Pasaron pocos días Cuando yo Recibía al Señor Jesucristo En mi corazón Y Me acuerdo Que yo oraba Estaba orando Estaba feliz Mi vida No sé Es que Dios Me dio una esperanza Y dentro de esa esperanza Me dio la felicidad No sé qué pasó con mi vida Que Ya era otra persona Ya no era la misma persona Yo ya Era feliz Me acuerdo Que yo cantaba Todos los días Pero me costaba cantar Me cansaba mucho Pero Me acuerdo Que yo Quería compartir Con todos La felicidad Que Dios me había dado Lo publicaba Me acuerdo Yo Y Todas las mañanas Yo le cantaba Al Señor Oraba Al Señor Me acuerdo Después Que yo quería cantar Al Señor Y yo Yo una noche Le dije al Señor Bueno Le iba a decir Porque yo tenía pensado Decirle al Señor Que no puedo cantar Que me ayudara a cantar Que yo no puedo cantar Si Él no me ayuda Si no me sana Porque yo no podía cantar Me sentía cansada Y Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y pensé en pedirle Que me sanara Y yo no alcancé A pedirse Me acuerdo Que esa noche Antes de que yo Ya se lo pidiera El Señor Sentía el poder En mi cuerpo De la sanidad De Dios Y yo Sin saber Sin tener la prueba Yo dije Y el Señor Me sanó Del corazón Dije yo Porque yo no Yo me cansaba mucho Mi cuerpo Mi corazón Me cansaba Y yo después Al otro día Y para mí fue grande Porque yo sentí El poder de Dios grande Que recorrió Que recorrió Todo mi cuerpo Y eso Y la parte de ahí De donde yo Me cansaba Después el otro día Quería cantar Y... Empecé a cantar Y ya podía cantar Para el Señor Ya no me cansaba El Señor me... Me dio... Me dio la sanidad De mi corazón Y ya yo podía cantar Y cantaba el Señor Ya podía cantar con más fuerza El Señor cambió mi vida completa Me sanó Y no solo me sanó físicamente También sanó... Me sanó por dentro Ya que yo... Tenía una depresión Estaba mal Y... No solo eso También tenía rencores Pero el Señor Sanó todo mi interior Yo desde ese día Comencé a servir al Señor El Señor me bautizó Con su Espíritu Santo Después... Y... Y yo iba a la iglesia Y el Señor cambió Todo de mi vida Y la gloria y la honra Sea para Dios Voy a... Voy a hacer una oración Eh... Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gloria a ti Señor Porque tú eres bueno Porque tú misericordia Es para siempre Porque tú nos sanas Porque tú eres bueno Señor A pesar Señor De que yo estaba ahí Señor Llorando De que yo estaba sufriendo Tú desde antes De que yo fuera a ti Tú ya estabas viendo mi vida Bendito Padre amado Te doy gracias Por haber visto mi vida Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Te doy gracias Y te alabo Alabo tu santo nombre Señor Porque tú eres grande Porque tú Señor Ayuda Señor A todo aquel que lo necesita Y a todo aquel que aclama a ti Señor Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tu amor y tu misericordia Que bendigas a cada persona Que escuchas Señor En el nombre de Jesús Bendícelo Bendícelo Señor Bendito Y ten misericordia de nosotros Señor Te lo pedido Señor En el nombre de Jesús Tuyo es el reino La gloria Señor Para nosotros tu misericordia Señor Gloria a Dios Santo Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Este es el canto universal mi amor Amén Cuando en el deseo El Dios nos quiso Ya comenzó a que se modente Y liberación Venció a la muerte Y resucitó Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Nosotros como iglesia muchas veces, como cristianos, leemos las historias que están narradas en la Biblia Y nos gozamos en ellas y aseguramos y aseveramos y decimos que confiamos en Dios, en sus promesas, en sus misericordias Pero cuando nos toca vivir en situaciones extremas Donde nos tenemos que jugar un poco nuestros planes personales o nuestro futuro Y lanzarnos a algo desconocido o incierto o más inseguro de lo que uno puede tener como persona Es cuando viene la duda, fue lo que a mí me sucedió, nos sucedió como familia Pero en ese proceso también pudimos comprender y pudimos entregarnos más al Señor Y en este tiempo vivir de las misericordias de Él y solamente por fe Las preguntas serían ¿Realmente le creemos a Dios? ¿Le seguiríamos a donde Él nos lleve? ¿O estamos dispuestos realmente a someternos a la voluntad de Él? Para eso ahora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin bien Hola mis hermanos, soy Verónica Agradezco a Dios primeramente esta bendición que Él me da de poder contarles cómo ha sido este tiempo acá en este país tan lejano Quiero saludar primeramente a mis pastores y a todos mis hermanos Y decirles que el Señor ha sido en todo momento con nosotros Ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos subsistir Ha provisto trabajo a mi esposo Estuve un tiempo corto de confinamiento sin trabajo Pero nuevamente el Señor le abrió la puerta Y hasta el día de hoy está con trabajo gracias a Dios También mis hijos están estudiando de forma presencial Y eso es gracias a la misericordia de Dios Porque Él los ha guardado Les ha cuidado en todo momento Y en lo espiritual también el Señor nos ha reconfortado cada día Se ha hecho un poco difícil Pero tomado de la mano del Señor Siempre las cosas son más llevaderas Siempre el Señor se acuerda de sus hijos Así que agradecerles mis hermanos Las oraciones que ustedes hacen por nosotros Por todo el cariño que nos envían A través de mensajes, de llamadas Siempre está el pensamiento también hacia ustedes De agradecimiento Decirles que les extrañamos mucho Les queremos Y desearles a todos ustedes Que Dios les bendiga Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Postrado a tus pies Te ofrezco Mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Bueno, ahora les queremos presentar a nuestros hijos Nuestra hija mayor Hola a todos, soy Vanimel Nuestro segundo hijo Buenas tardes hermanos, mi nombre es Emanuel Y nuestro pequeño Hola Hola hermanos Yo me llamo Cien Y cinco Cuatro Ellos son nuestros hijos Y ahora haremos una oración en familia Cerramos los ojitos Cariñoso Dios y Padre celestial Gracias Padre por que usted ha sido en todo momento con nosotros No nos ha faltado nada Usted ha prohibido toda nuestra necesidad de mi buen Dios Acordándose de cada una de sus promesas Damos gracias también porque hemos podido ver a nuestros hermanos a través de diferentes Videos y podemos saber que han estado bien también Señor Cuidados y protegidos por usted Digo en Dios En este momento agradecemos y damos honra y gloria a su nombre Y todo esto Padre Santo se lo pedimos a través de su Hijo Jesucristo Nuestro bendito y buen Salvador Amén La gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Para finalizar Nuevamente transmitirle los agradecimientos a ustedes por las oraciones Por el cariño hacia nosotros como familia Y robar nosotros también que Dios a ustedes les bendiga Y sigan orando por nosotros Sigan enviando saludos porque es súper importante también para nosotros En esta lejanía Así que un abrazo grande a la distancia Muchas gracias por todo y que Dios les bendiga Adiós 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 Mis hermanos les saludos en el nombre del Señor Soy el hermano David Vega De la iglesia de Villa Alemana Nuestro pastor Jeremías Nos ha invitado a ser partícipes De esta bendición del devocional familiar Y ya que hemos participado en cultos ya en la iglesia de Talca Y también hemos podido compartir con nuestros pastores en su hogar Y ha sido de gran bendición Iniciaremos este devocional en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Orando a nuestro Dios Gracias Señor le damos en este día por su amor y su misericordia Porque nos ha guardado y nos ha bendecido Padre Jeremías Queremos decirle a usted que lo amamos Señor Y que todo lo que hagamos sea para alabar su nombre Para honrarle primeramente a usted Señor amado Y que todo este momento Destinado a usted Señor Sea para alabar y glorificar su nombre Amén Con estas bondades se las pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén A continuación daremos una oportunidad a nuestra hermana Elisa Amén Mis amados hermanos Les saludo en el amor del Señor Permitiéndome nuestro Dios este día maravilloso Para honrarle, para bendecir su nombre Le deseamos verles nuevamente Porque anhelamos los cultos de Talca Sentir la presencia del Espíritu Santo Que es lo más importante Pero aquí estamos luchando en esta carrera Mis hermanos Como dice su palabra Son principios de dolor en los que vienen Pero alabando y bendiciendo el nombre del Señor Y esta oportunidad la hemos adquirido a tomarla con ganas Con ansiedad Porque necesitamos estar en comunión los santos Y eso es lo que queremos Que ustedes estén bien sintiendo también al Señor junto con nosotros Así que bendecimos el nombre del Señor Y Dios ha sido maravilloso mis hermanos Maravilloso en todo este proceso de pandemia Pero Dios nos ha sostenido fuerte y guerreros Así que para el Señor sea la honra y la gloria Amén A continuación daremos otra oportunidad a nuestra hermana Natalia Hola mis hermanos Les saludo en el nombre del Señor Jesús Agradezco esta oportunidad Porque el Señor ha sido bueno por nosotros Le doy gracias a Dios Porque a pesar de las circunstancias El Señor nos ha guardado Nos ha dado salud Y no nos ha faltado nada Le doy gracias a Dios Porque a pesar de que ha sido un año dificultoso El Señor ha sido conmigo Y me ha ayudado en la universidad Y yo le doy muchas gracias a Él Porque sin Él no estaría A donde estoy ahora en la universidad Él es quien me ha dado la sabiduría El entendimiento Y me ha dado la fuerza cuando estoy por decaer Y en esta hora Le doy gracias al Señor por compartir Este agradecimiento con ustedes Y por estar con mi familia aquí Alabando al Señor Amén Ahora vamos a pasar a lo más importante Que es la palabra del Señor Que está acá con nuestro hermano Claudio Que el Señor lo bendiga Amén Buenas noches mis hermanos Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios En San Marcos capítulo 10 Versículo 46-47 Y ya por título del ciego Bartimeo recibe la vista Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino A mendigarnos Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí En estos tiempos que estamos viviendo Mis hermanos Es importante que el hombre Los hijos de Dios Estamos siempre pendientes De las cosas de Dios Y si usted está pasando algún problema Alguna dificultad En esta hora el Señor le está hablando A su vida Que tiene la ocasión De poder clamar A nuestro Salvador Jesucristo Así como lo hizo este hombre Y vivía tan solo De estar bendigando En el camino Por donde iba Nuestro Salvador Jesucristo Él había solamente Escuchado de todas las maravillas Que había hecho Pero en este instante En esta ocasión El Señor iba a pasar Única La única vez Que Él iba a pasar Por aquel lugar Entonces el Señor En esta hora Nos manda a meditar también Que es nuestra oportunidad Que Él nos está dando En esta hora De poder Clamar a nuestro Salvador Jesucristo Y de todo corazón De clamarle a Él Porque Él viene a buscar Una iglesia ¿Cierto? La madre redimida Con la sangre De nuestro Salvador Jesucristo Entonces por lo tanto Así como este hombre Bartimeo Pues tenemos Un gran ejemplo Él no se quedó callado Sino que alzó más su voz Y clamó a este Dios Todopoderoso Y el Dios En el camino Hizo la gran obra en Él Porque lo mandó a buscar Al instante Y este hombre Jesús le preguntó Que lo que deseaba más Era recuperar la vista ¿Cierto? A lo mejor En este instante Nuestra vida está Sumida en las tinieblas Y no tenemos salida No dejamos por donde acudir Pero Dios nos presenta En esta hora Su luz admirable Que el Señor Les bendiga a cada uno De ustedes Y que esta palabra Sea motivo de mucha bendición Amén A continuación Vamos a cantar Una alabanza Al Señor Jesús 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 Ayúdame en esta jornada Si no tiene a Jesús Él no tiene todo Él no tiene a Jesús No tiene nada Él no tiene nada Él no tiene nada Él no tiene nada Quien no tiene a Jesús Señor Jesús, estamos delante de su bendita gloria, presencia nuevamente, dándole gracias a Dios mío, porque usted ha hablado por este medio de su palabra, que dejemos de estar ciegos Dios mío en sus caminos y poder tomar de la mancera que eres tú y salvador eterno, y poder decir que usted vive y reina para siempre. En este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, Señor amado, su bendición, su gloria, su amor ha estado en cada uno de nuestros corazones, Señor, su bendición ha sido nuestra mejor fortaleza, nuestro mejor amparo para nuestras vidas, Señor. Gracias les damos por esta pequeña y mini reunión que hemos podido hacer en este instante, Señor, y que sea motivo de mucha bendición para mis hermanos de Talca, y así agradecerle a nuestros pastores y a los míos que nos han hecho esta gran, maravillosa invitación para nuestras vidas. Todas estas bondades se las pedimos por Jesucristo, nuestro bendito y dulce Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por el cielo. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. A muchos cariños y saludos. Cariño, les queremos. A todos mis hermanos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. El que tenga sed que venga a mí beba y jamás se desentirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y será como fuente de riqueza, y será como fuente de riqueza, cuya agua para siempre fluirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, que creen en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y será como fuente de riqueza, cuya agua para siempre fluirá. Nos unimos para ensalzar su nombre, pues la sed de nuestras vidas es sensación. Y esta agua fluye pura y cristalina, para que tú también te refresques hoy. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, correrán de su interior. Y será como fuente de riqueza, cuya agua para siempre fluirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, y será como fuente de riqueza, cuya agua para siempre fluirá. Amén. Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga, que les hable el hermano Carlos Rodríguez. Y alabamos y bendecimos el nombre del Señor, de que como familia en este día poder alabar y bendecir el nombre de Cristo. Antes de pasar más adelante, quisiera presentar a mi familia, mi esposa Jaqueline Rillana, mi hijo mayor, Maximiliano Alfonso, y mi hija menor, Carla Elisa. Amén. Y agradecemos al Señor como familia este momento que nos brinda el Señor de poder bendecir el nombre de Él y de poder exaltarle. Porque sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero como familia queremos alabar al Señor porque el Señor ha sido bueno con nuestra vida. Ya antes de pasar más adelante, quisiera darle una oportunidad a mi esposa para que agradezca al Señor y también cuente algún testimonio que como familia hemos ganado delante de la presencia del Señor. Amén. Agradecer al Señor en esta hora por la bendición que el Señor nos entrega de poder estar haciendo este trabajo que lo hacemos solamente para honrar y para bendecir el nombre del Señor. Bendecir a nuestro Dios porque Él nos ha dado un día más de vida, un día más de salud. No nos ha faltado el alimento a nuestra mesa porque confiamos en sus promesas y creemos profundamente en nuestro corazón que Él siempre será nuestro sustentador y que Él nos ayudará. Bendecir al nombre del Señor también por la salud, por tener a nuestros hijos sanos, porque sabemos que Dios ha estado presente en cada momento y en cada proceso de nuestra vida Dios ha estado presente. Doy gracias al Señor también porque el Señor ha sido fiel, porque el Señor en su amor y en su misericordia nos ha brindado la salvación de nuestra alma. Bendecir al Señor, que a lo mejor muchas veces nos ha costado ser fieles al Señor, pero el Señor es fiel y es verdadero y Él siempre extiende su mano de amor y de misericordia para nuestras vidas. Quisiera también contar en breve un testimonio, el cual pasamos con nuestro hijo mayor, Maximiliano, cuando Él nació. Recuerdo muy bien que ya pasaba las 40 semanas de gestación y mi hijo todavía no nacía. Y fue allí cuando en el hospital, Él nació y nació sin signos vitales. Fue un proceso muy, muy duro en el momento con mi esposo cuando el doctor lo sacó y allí nos dimos cuenta de que Él no venía con signos vitales. Y hermano, la verdad es que fue una desesperación muy grande como padres, ¿verdad? Éramos primerizos, era nuestro hijo mayor y lo anhelábamos con ansia. Y la verdad hermano es que al llegar sin signos vitales nos desesperamos, nos desesperamos mucho. En el momento nos pusimos a aclamar, a aclamar a este Dios vivo, a este Dios que lo conocíamos desde mucho tiempo, desde que llegó a nuestras vidas. Y clamamos a este Creador en el momento y fue un tiempo a lo mejor de angustia, pero nos esperanzamos en Él con esa fe tan grande. Y de un momento para otro nuestro hijo se puso a llorar, lloró y allí recobró nuevamente la vida. Y es solamente gracias a la misericordia de nuestro Dios. Solamente es Dios quien lo hace, no es nadie más en nuestra fe puesta en Él. Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Él hace milagros. Podemos estar a lo mejor muy afligidos, podemos estar muy acongojados, pero la mano del Señor siempre va a estar presente, la mano del Señor siempre va a estar ahí para sustentarnos. Muchas veces el Señor nos prueba, prueba nuestra fe. Él nos hace pasar como el oro en el crisol, pero también nos extiende su mano de amor y de misericordia. Y sabemos que Él siempre va a estar a nuestro lado, que Él siempre va a estar junto a nosotros. Dios lo bendiga en el nombre del Señor porque hoy en día he visto la mano de amor, su mano de amor y de misericordia con nuestra familia. Para nosotros nuestros hijos son una bendición poder adorar y poder bendecir el nombre de Dios juntos. Nosotros desde siempre entregamos a nuestros pequeños al servicio del Señor. Porque los hijos son prestados, son prestados, no son nuestros. Sí, nosotros el Señor nos entrega una gran responsabilidad de poder enseñarle, de poder guiarlos por este camino de paz tal cual como lo hicieron nuestros padres. Y es lo que nosotros, lo que tenemos que hacer, es lo que hemos podido hacer durante todo este tiempo. Yo alabio y bendigo el nombre del Señor y decirle a usted, mi hermano, y animarle en el Señor. Que pese a las dificultades que usted tenga, pese al problema que usted tenga, confíe en el Señor. Confíe en nuestro Dios porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso. Es un Dios que nos sustenta, es un Dios que nos levanta, que nos fortalece. A pesar de que podemos estar en prueba, a pesar de que podamos estar en dificultad, pero nuestro Dios es fiel y Él permanece fiel. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a mi esposa con este hermoso testimonio. Y en esta hora también quiero dejar a mi hijo Maximiliano para que nos lea una palabra que el Señor le ha dado. Amén. Esta palabra se encuentra en San Marcos capítulo 5, versículo 35 a 43. Mientras Él aún hablaba, vinieron a la casa principal de sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía. Amén. Dijo al principal de sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a la casa principal del sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos y tomó al padre y a la madre de los que estaban y a la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que le dieran de comer. Que el Señor bendiga a mi hijo y esta lectura de su palabra. Y agradecemos al Señor porque así como en ese tiempo el Señor hizo este milagro en esta pequeña, también en estos tiempos el Señor sigue haciendo los mismos milagros. También nosotros lo podemos ver como familia, ver en mi hijo, ver como el Señor estuvo allí en favor nuestro. Y es por eso que agradecemos al Señor la bendición de poder verle a él, alabando y bendiciendo su santo nombre. También quiero dejar un, para que de gracias al Señor a mi hija Carlita, con unas palabras. Amén. Que el Señor bendiga al que está detrás de esta pantalla. Bueno, vamos a orar. Señor amado, hoy día te damos gracias por la vida y la salud, por amor y misericordia. Señor, tú nos has dado la vida, nos traigas a este mundo. Señor, nos has dejado que vivamos tranquilos y en tu paz. Señor, hoy día te pedimos que guardes aquello que te alabas, Señor. Que guardes a todos los que están detrás de esta pantalla y que lo sanes con tu sangre. Amén, Señor. Sana a todo ser que está enfermo. Amén, Señor. Y bendícelo con tu espíritu. Amén. Te adoramos. Amén. Amén. Bien, ya hemos llegado al final de este programa Tiempo. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. Y le solicitamos que usted pueda enviar sus videos. Acá está apareciendo la dirección donde usted puede enviar sus alabanzas, sus testimonios, momentos de oración. Para que así pueda edificar a la iglesia. Así es. Les invitamos a que sean partícipes de tiempos. Envíe su video. Usted ha visto cómo hemos sido todos bendecidos. Porque la iglesia edifica a la iglesia. He conversado con varias personas. Y esta instancia ha servido para ir conociéndonos entre todos. Conocer a la familia. Muchos dijeron, mira, aquel joven era hijo de este hermano. Esta hermana era la madre de este otro hermano. Y así nos hemos ido conociendo. Y hemos sido bendecidos con testimonios tremendos también. Que en todos estos capítulos que hemos llevado ya de tiempos. Envíenos videos. De usted depende. Que sigamos con el programa Tiempos. Ahora agradeceremos al Señor por este programa que hemos tenido el día de hoy. Gracias te amo Señor por tu amor, por tu misericordia. Porque tú has sido bueno. Porque tú nos has guardado, nos has protegido Señor. Gracias te amo por este programa Tiempos. Que tú has provisto Señor de todos estos testimonios. Estas alabanzas Señor. Estos tiempos de oración Señor. Gracias porque nos han acompañado. Desde Santiago. Desde Villa Alemana Señor. Gracias Señor porque también de aquí de Talca. Tus hijos también nos están bendiciendo con sus videos. Gracias porque tú eres bueno Señor. Porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Sigue bendiciéndonos y protegiéndonos por misericordia. En estos tiempos difíciles de pandemia Señor. Que tu mano protectora esté siempre sobre tu pueblo Señor. Te pido que tú siempre guardes a tu pueblo Israel Señor. Líbralo de la acechanza de sus enemigos Señor. Bendíceles y prosperales Señor. Guarda a todos nuestros hermanos misioneros que llevan tu palabra a distintas partes del mundo. Tú seas guardándoles a ellos y a sus familias. Y también proveyéndoles Señor. Te pido que tú seas guardando también a nuestros pastores. Que tú seas estando siempre con ellos y con su familia. Gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Tiempos. Chao. Bendiciones. Bendiciones. No dejes que te agogie el dolor. Descansa. En sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará tu batalla. Él cambiará tu lamento en canto. Oh, 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 oh No importa cuántas veces hayas caído Él restaura la vida escrito No dejes que te agobie el dolor Descansa en sus brazos a tu mano A tus cargas, Jesucristo peleará tu batalla Él cambiará tu grande en tu encanto Oh 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 ¡Gracias!